Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Cuando se anunció que Safe by the Bell, mejor conocida en español como Salvados por la Campana, la exitosa comedia para adolescentes de la década de 1990, tendría un reboot, el anuncio provocó entre el público una gran expectativa, pues muchísimos fueron los que se emocionaron ante la idea de ver una continuación de la historia que había causado sensación en la televisión hacía décadas. Y es que según lo que se anunció, además de ofrecer a los espectadores una mirada al interior de la escuela secundaria Bayside con una nueva generación de estudiantes en los papeles principales, los televidentes podrían volver a disfrutar de la actuación de la mayoría de los protagonistas originales, como Mario López y Elizabeth Berkley, los actores que interpretaban a los personajes de AC Slater y Jesse Spano. Por lo que se dijo, la premisa de esta nueva serie pretendía ser más inclusiva, pues además de mostrar un choque de culturas, que ocurre cuando los estudiantes de varias escuelas pertenecientes a zonas de bajos recursos son enviados a Bayside y otras escuelas privilegiadas, el programa pretendería reflejar un poco mejor la presión académica a la que suelen estar sometidos los estudiantes. No obstante, aún con todos estos atributos, hoy, después de que el reboot de Salvados por la Campana finalmente ha llegado a la pantalla, lejos de encontrar la aprobación y los aplausos que se esperaba, se ha ganado el repudio y la censura de muchos. Saved by the Bell consiguió hacerse viral en los últimos días, pero lamentablemente, por una razón que no tiene nada que ver con los esfuerzos que se han realizado para obtener el visto bueno del público, sino nada más y nada menos que por incluir en su trama varias escenas en las que se hace referencia, de una manera un tanto insensible, al trasplante de riñón al que Selena Gómez tuvo que someterse en la vida real allá por el 2017. El sexto episodio de la primera temporada, titulado Teen Line, hace del momento crítico que vivió la estrella una broma recurrente. Primero, cuando dos de los personajes discuten frente a las cámaras acerca de quién fue el donante. Si la madre de Justin Bieber, el exnovio de la adolescencia de la cantante, que al día de hoy está felizmente casado, o su antigua amiga, Demi Lovato, con quien actualmente, de hecho, la intérprete de Luz You To Love Me ya no mantiene ninguna relación. Poco después de esto, en otra secuencia, otros personajes discuten, mientras de fondo se puede ver grafiteada en una de las paredes del instituto la frase, ¿Tienes Selena al menos un riñón? Como todos sabemos, y gracias a que ella misma lo compartió con sus fans, la persona que accedió a donarle un riñón a la ex chica Disney no fue ni la una ni la otra, sino una de sus amigas íntima, Francia Raisa. Ahora bien, tras descubrir estas incómodas referencias sobre la ídolo, provocaron que el internet se abarrotara de comentarios de personas que aseguraban que burlarse de los problemas de salud de alguien es horrible, por lo que de inmediato el hashtag Respect Selena Gómez se convirtió en tendencia mundial. Al ver la oleada de odio que su historia de ficción estaba provocando, no han tardado en disculparse tanto con la estrella del pop como con la otra afectada por toda esta situación. Nunca fue nuestra intención burlarnos de la salud de Selena. Nos hemos puesto en contacto con su equipo y vamos a realizar una donación a su fundación que financia la investigación del lupus, expresaron los responsables en su comunicado. En el caso de Francia, lo que a las personas más les molestó de este episodio fue que los escritores frivolizaron el generoso acto que realizan los donantes de órganos. Por ello, aunque la chica ya ha aceptado las disculpas, también ha dicho lo siguiente, algunos de los actores y productores se han dirigido a mí personalmente para disculparse, y lo aprecio mucho. Pero quiero señalar que la disculpa pública que han realizado debería mencionar también a los donantes que podrían haberse sentido ofendidos. Esto no se trata de mí, se trata de reconocer el gran papel que juegan los donantes. No obstante, quien aún no ha hecho ningún comentario es la propia Selena Gómez. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas de este desafortunado incidente. Oigan chicos, por cierto, antes de despedirnos, tenemos un anuncio súper importante que hacerles. Ella dice te invita a conocer Tu Cosmópolis, un canal lleno de datos curiosos, notitas de última hora y de más información extrema que sin duda te hará revolucionar tu cabeza. Si quieres saber más sobre él, te dejamos toda la información en la descripción del video. Recuerda, Tu Cosmópolis. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.